ANSDiario, ANSDiario.com.ar Tu opinión también importa 9 de la mañana con 44 minutos y vamos a cambiar un poquito de tema En parte, en parte vamos a cambiar un poquito de tema Porque también tiene que ver con la solidaridad, con la gente, con las fiestas, con lo que se vive Y estamos con el señor Hugo Rojas, buen día Hugo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarlo, ¿cómo andan? Igualmente, ¿vos bien? Bien, muy bien, muy bien, la verdad que ya es punto de salir acá del estudio Estamos, bueno, en plena tarea organizativa acá con otros colegas Y bueno, con los chicos que ya hay algunos que ya están cambiados de Papá Noel Así que en un rato estaremos partiendo hacia el hospital Maberná Recordamos que se hace hoy la segunda campaña de Navidad Campaña Especial era el nombre, si lo recuerdo ¿Campaña Especial era? Una Navidad Especial Una Navidad Especial Donde va a estar recolectando, hablábamos de pan casero y... Sí, pan casero, no Pan dulce Pan dulce y budín Para estar llevando los hospitales a los lugares Hugo, esto también se suma un poco con lo que está viviendo la ciudad hoy Con el tema desde ayer Con el tema de la inundación Es una situación complicada, digamos Las condiciones no son las que uno hubiera preferido Pero bueno, nosotros entendemos primero que se trata de chicos especiales Por ahí tuvimos alguna sensación que hacíamos si lo hacíamos o no Yo consulté a docentes que trabajan en instituciones, hablé un poco con mi producción acá en la tele Y me parece que debemos hacerlo Nosotros vamos con la ilusión, vamos con el sueño No le hacemos mal a nadie Bueno, nosotros humildemente, esto lo venimos organizando hace dos meses La gente ha colaborado, tenemos prácticamente 500 donaciones Entre budines y pan dulce En este momento Luis Velázquez, vice director de la escuela 1 Está llegando con pan dulce Fijate vos que fueron elaborados por los mismos chicos especiales O sea que me parece que sorprenderlo no se podía Y tampoco la causa me parece que no la merece Por supuesto que estamos desde cualquier lugar acompañando a la gente que está siendo evacuada por el río Bueno, yo también donde vivo ya lo tengo el río a casi a media cuadra Pero bueno, estamos con mucha ilusión Con los chicos, con la gente que colaboró, con colegas Que se van a estar sumando a los colectivos Ya está el colectivo acá en la puerta Estamos esperando que llegue la trafe que nos presta el Consejo Municipal de Discapacidad Y bueno, vamos a partir al Masberman Digamos, vamos a visitar después un centro de evacuados en Estrada de la Madrid En la misma escuela 1, fíjate lo que es la paradoja La misma escuela especial que colaboran docentes y los chicos También hay gente evacuada Vamos a estar así entregando pan dulce y budines Después nos vamos a ir al hogar de los abuelos Y ojalá que también podamos llegar al hogar de ancianos Juana, Isarri y Pilar Estamos tratando de comunicarnos con Diego Miño, que es su director Pero bueno, un poco triste, por supuesto Con todo lo que nos pasa Pero vamos con mucha esperanza, con mucha fe De los que creemos en Dios Y yo creo que también los chicos especiales Se lo merecen porque han hecho un esfuerzo enorme Acá hay chicos que el papá y la mamá le han comprado el traje de Papá Noel Y eso me parecía que era un poco duro suspenderlo, ¿no? Sí, además que toda campaña de solidaridad paralela a lo que está sucediendo Que fue una cuestión de emergencia De todas maneras siempre viene bien Es como decís vos, ya se venía organizando La gente ya lo sabía, lo conocía Es distinto, más que nada no solamente de ayudar Sino también de darle una alegría a los chicos especiales Que como decís vos, ya compraron sus trajecitos Están entusiasmados Me parece que va en paralelo a lo que sucedió A lo que sucedió ahora con el tema de los inundados Sí, claro Uno es preferido que la sustancia Pero bueno, uno no puede elegir Y es lo que nos ha tocado Tenemos las ganas que están Indudablemente uno Yo que estoy en un medio también importante Uno va minuto a minuto Viendo la realidad Que el río sigue perfecto Y que cada vez se va a cuartos Y a uno lo entristece, digo Pero bueno, acá Para sacar esta cosa de donde tengamos Porque la vamos a hacer Los chicos están muy ilusionados Así que en un rato vamos a partir rumbo al MADAMAT Agradecerles a ustedes A Marielita, a Mico A Milt, a la voz Bueno, los que han estado desde hace mucho tiempo Difundiendo Bueno, también Gracias en nombre de los chicos Vamos con todo Yo había decidido hacer O sea que aunque lloviese hoy Por lo menos Dios nos ha dado una mano Y no está lloviendo No va a llover hoy Ni mañana Ni pasado O sea que La verdad que Más allá del momento durísimo Que vive Concordia Lo vamos a poder hacer Hay gente de institución Que también nos acompaña La gente De TEA Para de Concordia Que es una ONG Que se formó este año Que tiene que ver con el sistema Ha venido a MADAMAT También A colaborar Y va a ser de mamá Noel De un rato O sea que Vamos a ser de institución Y con mucha fe ¿No? Hugo ¿Alguna vez viste Una movida solidaria Tan grande Como la que La que tuvimos ahora La que pasó ahora Con los inundados Y con tus chicos también Porque como decís Vos ya tenés Juntados un montón de cosas ¿Viste algo así Tan grande En nuestra ciudad Tan solidario? La verdad que Para mí la movida Yo que estuve Hablando mucho de eso ayer La movida solidaria Que se hizo En mi caso A mí me sorprendió Cada uno poniendo Su propia casa Y sus espacios Para juntar Y la gente Cómo se movilizaba Los bomberos voluntarios Hablo del De la individual ¿No? Del vecino Que abre su casa Sus puertas Para Para ayudar ¿Te sorprende? Estás allá Estás Lo sabés Siempre fue así ¿Qué pensás de eso? No me sorprende La solidaria Me sorprende Porque Bueno Yo con la naranja Milona Con 22 años La vida Con el programa He probado Lo solidaria Lo buena Que es la gente Para otra causa Que me ha tocado Juntando cosas Para Para diferentes Personas La gente ha respondido Siempre Esto que nos está pasando La verdad Que no debe haber Un concordiense Que Este pensando En En Que va Un concordero Todos estamos Involucrados En esto Que toque No que toque Hemos colaborado Donde se puede Yo ayer Recibí gente Acá en el estudio Del Club Que era para Estar Madres que llegaban Que no les llegó el río Pero que la lluvia La rompió la casa Y yo Di Todo lo que tenía Digamos Ropa Cajas de leche Que tengo acá Una fundación Inclusive También Le di un pan dulce Y un Cernomá Para que se lleven Porque No tenían hambre Y bueno Y hay mucha gente Esto que pasó La verdad Me llena de orgullo Porque cuando En una emergencia De estas Que nadie Nadie Las puede prever Nadie Nadie Tiene la culpa La gente sale Y que es lo que tiene Yo ayer vi gente Que daba las ojotas Gente que daba el paraguas Gente que vio el piloto Las botas de goma Era con nosotros Así que la verdad También me llena Yo La ciudad donde vivo Donde yo me crié Nací Vivo Y seguramente Moriré también Acá en Concordia Y bueno Y felicitar A todo el que lo ha hecho De corazón Acá ya no hubo lugar Para decir Si eso está Te sacamos La foto acá Todo es para adelante Y yo creo Bueno Que Que entre Después vamos a salir Adelante Rogar que el medio Pase Que se estancione En algún momento Pensar que comienza A descender Que va a ser La noticia más linda Bueno Hoy nos encontramos Con un Sin lluvia Hay mucha Mucha gente Que la verdad Se ha puesto la camiseta Pero lo ha hecho Del corazón A mi me llena De orgullo Corazón Te digo Esto que nos pasa Esto que vuelve a pasar Con chicos especiales Más de Casi 600 Otras vanaciones En un Final de año Conplicado Acá Pulse Burines Juguetes Es una demostración De amor Y lo que está pasando También Una demostración De amor Es pensar En el Sí No importa Ya me toca Porque vivo en el centro La gente Ayer Y todos estos días Ha demostrado Que Tiene sentimiento Y eso creo Que nos Nos hace Justicia Hoy te puede tocar A vos Mañana a mí Pero qué lindo Que es saber Que te van a dar Una más Sentimiento Entonces Todo Que tiene el municipio Para Para ayudar Él está al frente De todo O sea que acá No hay reclamos Para nadie La policía Gendarmería No Eso es lo que Lo que hablábamos La única cosa Acá no No se puede nombrar A nadie Porque hay Todo Todo Uno de caminos La verdad Es conmovedor Cómo se está trabajando Lo bien Que lo están haciendo Lo ordenadamente Lo serio El trabajo De la cooperativa Descomunal La noche hablaba Con Torruso Que es el presidente La cooperativa No para No le da a la gente Sacaron Todo a la calle Para que no pase nada Todo es Admirable Digo Y creo que También Como gente Común Digamos Yo siempre Me he escuchado Sí Una estrella De la televisión Gente común Exactamente Demostramos que estamos A la altura de las circunstancias No Además que Tanto que por ahí Se habló durante tanto tiempo De las diferencias De las brechas De eso y del otro Me parece que Justamente ayer Se demostró Que no No hubo quejas La gente Solo hablaba de ayudar La gente La gente ya lo estaba Culpando No le interesaba De donde vino Se da cuenta Que por ahí Las cuestiones climáticas No tienen nada Que ver con De una forma u otra Es algo que Como decimos Que es impensable Y por ahí Viste Lees alguno Que otro Que arranca Pero enseguida Saltan todos A la yugular Tipo Callate Y empezar a elaborar Más vale Algo así Y la verdad Que eso A mí Me sorprendió Muchísimo Sí, totalmente Toda la razón Comparto con vos Acá Fijate que Grupo Mastero Que son todos Chicos Y gente Está recorriendo En este momento La gente De la protectora Animales Nadie Acá pide Ni para el mate Han salido A recorrer Los centros Evacuados Para tratar De Bueno Ayudar Con las mascotas Llevarle alimento Ver cómo están Están recorriendo Lugares donde Los perritos Han quedado arriba De los techos La verdad Es conmovedor Yo Hoy temprano Comunicado con el papá De una de las chicas Que ha formado Este grupo De Mascoteros en Acción De la protectora Todo el mundo Está para colaborar En lo que puede En lo que tiene Con lo que puede Y yo creo que Entre todos Vamos a sacar adelante La situación Bueno Ojalá Por mí El deseo De todos Los concordiencias Que el río Pare En un momento Digo Sea la mejor Noticia del mundo Y ojalá Que sea hoy Digo Porque Uno de los que creemos En Dios En esta noche buena Que Dios acuerde Digo Hasta acá nomás Que estaciona el río Porque se está llevando Puesto Todo lo que encuentra Va a ser la mejor Noticia En esta noche buena Y bueno Después vendrá La bajante Pero bueno Por lo menos Que se detenga el río Estos días Que no va a llover Y que la gente Por lo menos Encuentre un respiro Porque es tremendo Lo que ha llovido Tremendo El daño Que ha hecho En lugares de familia Y agua por arriba Agua por abajo Así que Chicos Yo les agradezco Les mando un beso A todos No estoy de mejor ánimo Les pido disculpas Pero bueno Pedir a Dios A la Virgen Que nos ayude En este difícil momento Y bueno Nosotros Vamos a cumplir Con lo que habíamos Nos habíamos comprometido Con un grupo de padres Con los chicos Acá estamos Al pie del cañón Y bueno Yo le hablé a ellos Y les dije Que tenemos que Les compone Que hacerlo Y lo vamos a hacer Así que vamos a andar En el colectivo Hasta el mediodía Seguramente Hugo Te agradecemos a vos Levanta el ánimo Las cosas pasan Te agradecemos muchísimo A vos Y te agradecemos Como Para salir al aire Y te agradecemos También como Como vecino Como decimos siempre Por lo que hiciste siempre Por lo que haces ahora Como siempre te digo Yo te agradezco Por tu hijo Que es excelente Y Que tengas una Excelente feliz de Navidad Que arranque De la mejor manera posible Y Y yo pienso Que Concordia Va a salir adelante Como salimos De otras tantas cosas Que nos han sucedido Muchas gracias Hay un tema musical Que Nico Lo debe tener por allí Que a veces Lo suele poner acá En la tele No sé si es el quíselo Pero que dice Que hoy puede ser El gran día O cuando uno Se lo propone también Así que Un tema movidito Que me parece Medianamente nuevo Que por ahí Te levanta el ánimo Y hay un tema De Diego Torres Que te lo recomiendo A la audiencia Que se llama La vida es un vals Que siempre habla De lo que Lo mejor está por venir Así que Bueno hay que aprenderse De estas cosas Tener fe Esperanza Pensar que lo mejor Va a venir Y va a venir esta noche Seguramente Así que Un saludo A toda la audiencia A disfrutar Chicos ahí A meterle pila A meterle buena onda Hoy más que nunca La gente necesita Un aliento Necesita un abrazo Un beso Así que Feliz Navidad Estamos tratando De ir cambiando De a poquito De temas Y olvidando De lo que se está viviendo Pero ya tratar De terminar el día Con una Pequeña sonrisa Hugo te agradecemos Muchísimo Mil gracias Suerte en esto Que estás haciendo Y que salga todo Prolijito Como no tengo dudas Que va a ser Y te repito Feliz Navidad Bueno muchas gracias Me dejo en la visita Al programa Los espero el domingo Que es el último programa Del año Dale Iban a venir todos Algunos parece Que nos lo dejaron Otros No en realidad En realidad Teníamos programado Nosotros también Para hacer todo Un evento solidario Directamente Desde la plaza Pero con todo esto La verdad que se modificó Pero Contá con eso Contá con eso Gracias Hugo Chao Hasta luego Hasta luego Muy bien Nos comunicamos recién Con el señor Hugo Rojas Que está haciendo su campaña Que ya la habíamos contado Hace más o menos Dos meses atrás Como decía él Navidad especial Navidad especial Donde se juntaba Pan dulce Y budines Iba a estar con unos chicos Especiales Que se iban a vestir De papá Noel Y que ellos mismos Iban a ser los protagonistas Digamos esta jornada Exacto Iban a recaudar Todo lo Lo Juntado En diferentes hospitales Comedores Que bueno No es más que Lo solidario Lo que seguimos viendo Día a día Y particularmente Como digo Lo que sigue Sorprendiendo Tu opinión También importa